Hola, me llamo Marta y bueno, y tenía un problema de... tenía una... desviada a todo lo que era la zona de la mandíbula y no fui muy consciente hasta que bueno, ya siendo más mayor, después de los niños y todo, pues ya me di cuenta que no masticaba bien. Entonces yo había oído hablar del doctor Álvaro de Talfaro y sabía que era muy buen médico. Y entonces pues bueno, cogí, vine y yo pensaba que inicialmente sería solamente ortodoncia y ya está, pero no me dijeron que me tenían que operar y entonces no lo dudé. Me vine, hice la primera visita, súper bien. La verdad es que me he encontrado muy acogida por todo el equipo, por el doctor, la profesionalidad y luego que transmite mucha seguridad a la hora de tomar la decisión, porque al final una cirugía no es fácil. Hice los brackets y ya cuando fue el momento pues entonces me operé y en todo momento súper acompañada. Sí que es verdad que el proceso es complicado porque el dolor, el dolor de la, el tener la cara hinchada, el dolor, el no puede hablar. Pero bueno, dale, sí, medio año, medio año seguro. Porque yo me operé en enero y no fue hasta, sí, mayo, junio que ya me empecé a ver más, a ver bien. Entonces, claro, hay gente por ejemplo que tiene más hematomas, gente que menos, ¿no? Posiblemente según cómo te quede pues igual tardas más o tardas menos en recuperarte. Pero medio año si todo va bien, antes del medio año ya te vas viendo ya como eres. Y que es verdad que claro, acostumbrada a ese perfil, ¿no? Que la tenías así como más desviada, luego cuando te ves bien y dices, ostras, al principio es un poco raro. Pero enseguida te acostumbras y luego todos son ventajas. Por suerte tienes conexión directa con ellos, si tienes alguna duda puedes consultar y te sientes súper ahorropada. Entonces, pues bueno, poco a poco tú vas viendo que vas mejorando y la verdad es que súper bien. O sea, un 10 porque además después de la cirugía me encontré que, pues nada, la cara perfecta, el poder masticar bien. Lo saqué súper bien, súper recomendable y vamos, yo no lo dudé. Me puse en las manos del equipo sin duda y con toda su vida del mundo.